Muy buenos días. Se acerca el 8 de marzo y es muy importante y así queremos desde la Concejalía de Igualdad que lo acerquemos a todos los rincones del municipio, que la igualdad se viva este mes en todos los rincones del municipio y con iniciativas como la que han organizado la Juventud de Perín, desde la Asociación Juvenil en este caso, que han querido coger ellos el testigo y ellas y hacer una actividad para este 8M especial en Perín con un montón de cosas alrededor y con algo tan importante como son las tradiciones, el folclore y la historia también, nuestras raíces. Ellos han organizado para este sábado 11 de marzo una actividad que estará durante toda la mañana y además con comida incluida. Luego explicarán ellos todos los detalles de las cosas que van a hacer, pero sobre todo quería fijarme en dos cosas importantes que van a realizar. Por un lado, una exposición sobre el ajuar de la novia, sobre esos ajuar y esa tradición que tenían las mujeres que como fin último, por la historia que tenemos del patriarcado, como fin último de todas las mujeres era que se tenían que casar. Las mujeres en aquella época, ese fin que tenían siempre era la boda y claro, para esa boda se preparaban y las otras mujeres ahí en un acto de solidaridad entre ellas, las ayudaban, las mujeres de la familia, las tías, las abuelas, las madres a organizar esas cosas que tenían que tener en la casa, ese ajuar, esas sábanas, esas toallas, esos utensilios, todas esas cosas que como veis detrás de eso había también esa parte machista, pero también era un modo de ayudarse entre ellas y en esa nueva vida que iban a tener cuando se casaran. Hay que recordar también que bueno, que hemos avanzado, que con la igualdad pues ya eso también al final se ha quedado un poco de lado, pero es la historia que está ahí que es importante también pues que se conozca y que se vea. Y también otra cosa que era importante pues que la mujer que no podía casarse, que por lo que fuera o no quería casarse, pues se quedaba siempre pues como en ese apodo de la solterona o que se iba a quedar para vestir santos. Bueno, pues eso se decía mucho en los pueblos y es también pues comentarios machistas que se hacían y que esa mujer que se quedara soltera siempre era como, no pasaba lo mismo con los hombres, pero las mujeres que se quedaban solteras pues siempre era esa solterona o esa mujer que se iba a quedar con esa frase para vestir santos y esas frases tan machistas que poco a poco creo que hemos ido avanzando. Es importante que cojan el relevo la juventud de Perín, que vea lo importante de la tradición y cómo era, pero que también nos sirva para avanzar y para ampliar ese nuevo camino hacia la igualdad. Y decía que otra de las actividades que van a hacer es que al salir de esa exposición también van a preparar en la plaza donde está la iglesia una alfombra lila y una puerta violeta. Esa puerta es esa puerta que se abre y que nos permite salir de ese machismo y nos permite llegar a ese camino de la igualdad. Como esa canción de Rosalén con esa puerta violeta que se ha abierto para tantas mujeres y que como decía Carmen Conde, si no se abre, pues con una patada la abrimos. Esa es una frase que me comentaron que dijo una vez Carmen Conde que si llamaba una puerta y no la abría, la abría de una patada. Creo que también es una frase de una mujer muy poderosa y con mucha fuerza que siempre recordamos de Cartagena como fue Carmen Conde. Para hablar de todas las actividades que además también van a hacer una comida solidaria porque todo lo que se reciba va a ser para la asociación que trabaja contra esa, bueno y para ayudar a todas las personas que tienen esa enfermedad que es la fibromialgia, una enfermedad además que suele tener más las mujeres que los hombres, pues también la asociación que hay aquí en Cartagena y que lleva trabajando mucho tiempo a Fibrocar, si no recuerdo más si digo bien el nombre, a Fibrocar, que lleva mucho tiempo trabajando para ayudar a las personas, a las mujeres, la mayoría con fibromialgia, pues todo lo que se saque, todo el dinero que se saque ese día allí va a ser para esta asociación. Así es que invitar a toda la ciudadanía cartagenera a que vaya a disfrutar de esa exposición, a que vaya a disfrutar de este evento también festivo que va a estar con música y con canciones también de igualdad, pero también a ayudar a Fibrocar, que le hace mucha falta, que intentamos siempre buscar eventos desde el Ayuntamiento y diferentes modos para ayudarles, pero que siga haciendo mucha falta porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar, cuándo vamos a tener alguien cerca con fibromialgia y es una enfermedad que es bastante dura porque es muy invisible y bueno, ellas mejor que ellos podrán hablar de lo que significa esta asociación, lo que hacen, cómo trabajan y cómo ayudar a otras personas que tengan esta enfermedad. Y sin más, bueno, pues ya les paso la palabra a la Asociación Juvenil de Perín, agradecerles su iniciativa. Han contado también con la Asociación de Mujeres y con diferentes asociaciones que ellos nombrarán ahora de Perín, pero agradecerles la iniciativa también a la Junta Vecinal que ha estado apoyando y que junto con el Ayuntamiento y la Concejalía de Juventud y desde la Concejalía de Igualdad que yo dirijo, también pues apoyaremos e impulsaremos esta actividad el próximo 11 de marzo. Bueno, el Día de la Mujer, esta idea surge desde la Asociación Juvenil, desde varias mujeres de Perín, en realizar una jornada de convivencia para las mujeres de la zona oeste, ya que no había ninguna. Pues bueno, empecemos a organizar la Asociación Juvenil y se sumaron otras asociaciones para ayudar a echar una mano, como puede ser la Asociación de Vecinos, la Asociación de Mujeres Albaida, Pequeños Perineros, la Junta Vecinal, Ayuntamiento de Cartagena… Bueno, una de nuestras socias de la Asociación Juvenil es María Garberí, que nos ayuda a impulsar este día y esta jornada. Ella preparó el cartel tan maravilloso que tenemos y también va a traer la exposición de la Ajuar de la Novia, que voy a explicar un poquito de qué se trata. La exposición La Ropa, el Ajuar de la Novia, nace con el objetivo de poner en valor el trabajo invisibilizado, infravalorado y no remunerado de la mujer, en especial la mujer rural, en el hogar, los cuidados y en el trabajo, en este caso en el campo. Se centra en un contexto de mediados del siglo pasado, donde las mujeres tenían que exponer en sus casas todas las ropas de la Ajuar, bordadas a mano por ellas durante su infancia y juventud a la hora de prometerse, como símbolo de valor y de virtuosidad ante su futura familia política, pero también ante las personas del pueblo que deseasen ir a ver dichas ropas. En la exposición también se mostrará la ropa interior que ellas mismas cosían por las noches a la luz del quinquen, tras terminar su jornada de cuidados y trabajo. Esto pone de manifiesto el gran cambio social que hemos sufrido las mujeres en los últimos años, siendo impensable hace 50 años el hecho de mostrar la ropa interior, por ejemplo. Bueno, yo desde la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y Comarca, Fibrocar, que lleva en Cartagena como pionera en este asociacionismo desde el 2003. Quiero agradecer la iniciativa que ha tenido esta juventud de Perín de contar con nosotras. Y bueno, pues solamente agradecer y decir que la asociación, pues lo que trata es de, con las subvenciones, las ayudas que tenemos, es de ayudar a llevar una mejor calidad de vida a los enfermos, porque esta enfermedad se la considera invisible y estamos un poco desamparados en el tema sanitario, porque no se nos reconoce la mayoría de las veces. Entonces, que se nos dé visibilidad desde varios ámbitos, pues siempre agradecer. Nada, solamente muchas gracias.